Vamos a viajar a esta hora hasta el altiplano de nuestro país, vamos a ir a San Marco, sigue fluyendo la información a esta hora de la noche, como ya hemos tenido los reportes de José Eduardo Valdizán, también de Jorge Esquivel, la temperatura ha descendido bastante a esta hora de la noche, hay algunas personas que han preferido continuar en sus viviendas, no quieren irse a los albergues, algunos por el temor a que existan saqueos, pero como lo decía el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, cuando platicábamos con él al inicio de esta emisión especial, no se tienen reportes hasta el momento de actos de vandalismo en la región del altiplano, en estos siete departamentos donde se decretó el estado de calamidad y en donde las fuerzas de seguridad también han tenido un despliegue especial para poder brindar la protección necesaria a las personas que han resultado damnificadas por este terremoto de 7.2 grados en la escala de Richter. Ahora sí, estamos preparados para viajar con José Eduardo Valdizán, que se encuentra en San Marcos. José Eduardo, buenas noches, ¿qué nos puedes informar? Muchas gracias, Alexis. Interesante la entrevista con el ingeniero Hormosí, las explicaciones que daba. Nosotros hemos mostrado aquí algunos ejemplos de estructuras justamente que están construidas con otro tipo de materiales, no adobe, sino aquí hay mucha estructura también con bloc y con columnas de concreto, pero que sin embargo las columnas prácticamente explotaron, fallaron, el hierro que llevan dentro se dobló, se venció, y pues algo sucedió que esa estructura no resultó. Pasó, por ejemplo, en la estación de bomberos, pasó en una casa que visitamos y que presentamos el reporte hacia unos instantes. Ya verán el reporte posteriormente que hemos preparado sobre el edificio de salud, y hay ejemplos entonces para evaluar este tipo de cosas. En muchos casos, en muchos casos, platicando de esto, pues coincidentemente eran estructuras que estaban construidas para un nivel y que luego les agregaron un nivel más. Y bueno, pues puede ser esa razón la que hizo que colapsaran de la manera que se vio, y que fallaran las columnas de la manera en que fallaron. Pero bueno, ese será tema para los ingenieros. Sin embargo, hablando de este tema, hubo aquí edificios importantes. Oímos hoy recientemente al gobernador departamental, hay varios edificios de gobierno, de esos edificios fuertes, construidos con mucha solidez, y que también tuvieron daños estructurales muy, muy importantes. Así es que nuestro compañero Jorge Esquivel, acá desde San Marcos, tiene detalles al respecto. Gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la información que se tiene sobre los edificios, tanto públicos como privados? Sí, la mayor parte de edificios salieron afectados debido a la magnitud. Creemos que en algunos, como gobernación, que es un edificio nuevo, pero salió muy afectado, que realmente se tiene que demoler, ¿verdad? Debido a los... al estado en que se encuentra, hay fisuras, hay hundimiento y posiblemente haya un hundimiento o desnivelación del edificio. También la comisaría, que ustedes bien escucharon que ya los rebos ya no están ahí, y fuimos a hacer esa evaluación y sí, está para demolerse, ¿verdad? Hay otros edificios también que continúan las personas laburando en el interior. ¿Estas personas seguirán ahí? ¿Cuál es el consejo que ustedes dan? Depende de la evaluación que ustedes darán. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, la recomendación que nosotros damos, que cuando decimos nosotros está en riesgo, pues lo mejor es evacuar, ¿verdad? Y abocarse a los centros, digamos que, de albergue, que es lo más recomendable, ¿verdad? Ingeniero, ¿su nombre, disculpe? El de ahí Bartolón Roblero. Soy parte de la asociación del Colegio de San Marcos, que estamos haciendo este trabajo porque somos de aquí, de este departamento. Hemos escuchado entonces la palabra del representante del Colegio de Ingenieros de este departamento. En total son siete edificios públicos y privados que se han dañado después del sismo registrado ayer en horas de la mañana. Este es mi reporte. Regreso con ustedes. Buenas noches.